De la apertura del transporte intercurricional, la provincia ha establecido un protocolo que tiene que ver con abordar el transporte de pasajeros, sea avión, sea micro, con un certificado de COVID negativo al momento de hacerlo. No obstante, para los casos excepcionales o desconocimiento de la empresa de transporte a esa exigencia que tiene la provincia, también se ha establecido test rápido en aeropuerto principalmente. Pero rogamos a las empresas de transporte que cumplan con ese protocolo, porque hace al sentido común y a la responsabilidad de que hay una persona que no se sabe si es positivo o negativo, que está viajando con el resto del pasaje. El sentido común nos indica que, así sea una hora y media o sean 12 horas de viaje, todo el pasaje tendría que tener la garantía, inclusive los pilotos o choferes, de que quienes están en ese espacio cerrado se presume que son negativos, porque tienen un certificado de COVID negativo. Y hace también a la seguridad de la población. En el caso de esa persona que abordó un avión sabiendo que era positivo, porque tenía el resultado, le va a caber seguramente algún tipo de responsabilidad penal, porque está poniendo en riesgo la salud pública de una población y de quienes iban con él en el avión. Pero el protocolo, vuelvo a decir y remarcar, indica que deben abordar con un certificado de COVID negativo. ¿Y el transporte terrestre visto cuándo se prevé, digo, larga distancia? Bueno, depende del gobierno federal, quien ha hecho la apertura del transporte terrestre y también de las empresas que consideren oportuno y en su ocasión económica prestar o no el servicio y con la frecuencia que estimen corresponder. No es un área de jurisdicción provincial, sino es fundamentalmente nacional. Entiendo que algunas empresas se han mostrado interesadas y otras no. ¿Y lo que tiene que ver con dentro de la provincia? Se está evaluando. Yo creo que en la medida que el pueblo de la provincia continuemos haciendo el esfuerzo de cuidarnos entre todos, de respetar los protocolos, prontamente tendremos novedades.